¡Sí! Entonces, ha llegado un momento donde haciendo revisión de expedientes de personas que están denunciadas, usted hace que no paga ningún tipo de denuncia. Eh, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Cómo que y qué? Eso digo yo, si ahora soy yo el sargento, sí, ¿cómo que y qué? ¿Cómo que y qué? Tranquilo, tampoco se ponga así, ¿eh? No, es que me está usted a mí tratando como si me conociera usted a mí de algo, ¿cómo que y qué? A mí no me chille que le coge el escuelvo, ¿eh? Si son multas no es que venga a matar a nadie, o sea que usted a mí no me tiene que chillar ni hablar así, ¿eh? Que yo no he matado a nadie ni he hecho nada, ¿eh? Bueno, le estoy diciendo... Bueno, pues ya está. Tranquilo. Le estoy diciendo que usted... No, tranquilo, usted. Yo lo que quiero que se presente usted esta misma tarde cuando salga del trabajo, quiero verle personalmente la cara. ¿A dónde tengo que ir a que usted me vea la cara? Pues usted puede ir perfectamente al cuartel que tiene usted debajo donde vive usted en su casa, en sus padres. Pues venga, ahora, luego iré a verle la cara. Escuche un momentito, escuche. Sí, escucho. Le voy a decir una cosa, don Francisco. Sí, dígame lo que quiera. No, no, lo que quiera, no. Escúcheme bien, quédese bien con mi nombre. Cuando venga esta tarde a verme, a ver si tiene usted la suficiente fuerza para decirme lo que me está usted diciendo a mí en el teléfono. ¿Que me va a llevar detenido o algo o qué? ¿Cómo que si le voy a llevar detenido o qué? Sí. ¿Usted sabe lo que es hablar un sargento de la policía municipal? Bueno, pero es usted que me está hablando así. Yo tampoco tengo, usted tampoco tiene derecho a hablándome así. Tengo derecho porque usted, usted en primer lugar lo que está haciendo es no cumplir con sus obligaciones. Y tiene usted denuncias que no ha pagado. Oiga, pero usted, ¿usted qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo que te pasa? Que estoy muy mosqueado con todos vosotros. Y a mí que me importa cómo estés tú, a ver. Cuando vengas aquí vas a flipar. Vas a comer la p***, payaso de mierda. Vaya p*** que te arranco la cabeza, maricón. Me voy a cepillar a tu novia, a la molena esa que andas con ella por ahí. ¿Sí? Sí, listo, sí. Yo me cago en tu oído. Si eres urbano de verdad te tengo que matar, hijo de p***. No tienes los p***ones que tienes que tener. Me sobran, hijo de p***. Pues apuñalo, vamos, te arranco la vida. Te muerdo en el cuello si me apuñalas, te muerdo en el cuello. Que apuñalas, hijita, la apuñalas te la meto en el c***. ¡Pero que te vayas ya, Pim Pim, que te vayas ya! Me vas a decir tú a mí como sargento de la policía que me vas a rebañar. Vaya ya, ¿sabes que sargento ni c***o? Esto es un masca chapa de mi c***o. Un masca chapa vas a flipar con la p***a. Te voy a poner las pilas. La p*** otra vez me metes por el c***o. Ya verás cuando venga a subir a la gran vía de los c***o. Es que ahora me has puesto ya que si te tuviera delante te tiraba del balcón abajo, hijo c***o. Escucha, te voy a quemar la moto delante de ti. Si vas a quemar la moto, te quemo todo el cuartito y todos los coches salgan ahí. No tienes lo que tienes que tener, no tienes. Eres un empanao. ¿Un empanao? No te lo diré yo si eres urbano de verdad. A ti no lo dices en el cuartel esta tarde. Llamaste a un urbano de tu cuartel de m***o y le arranca la cabeza. Le arranca la cabeza. No tienes lo que tienes que tener. Te voy a comer en el cuallo. Escucha, escucha Francisco. No nos vemos en el cuartel. Venga de m***a. Voy a seguir donde vives y te voy a hacer la vida imposible. Te voy a meter fuego a tu casa si hace falta hombre. Te voy a romper la espalda con la porra. La espalda? Espérate que no me lleve yo el mayo y te meto un mayo a la cabeza. Venga vengas a meterme. Te paso un momentito con comandancia. Qué me ha pasado la f***a de m***o. assez m***a de m***a! ¡Salmún! Sabes quien soy. Sí. Sé que eres otro masca chopas de m***a ¿Sabes con quien hablabas? ¡Francisco! Qué? Que pasa troncón!? ¡Qué? Que te estamos gastando una bombilla desde los 40. Pues yoorderia gente, una cosa que bastante tengo para que da esas bombillas que ya me habia dispuesto que vamos. Ha sido terrible fal que ganó ¿O no? Un abrazo, Manuel. Un abrazo a los dos. Venga, hasta luego. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita Doña Soria. Muy buenos días. Le llamo de la Secretaría del Departamento de Preparativos de la Iglesia de San... ¿Sí? Referente que el día 26 tiene usted a las 5 de la tarde un encuentro aquí en la iglesia. Muy bien, muy bien. Por otra parte, simplemente decirle que nosotros vamos a estar encargados tanto de lo que es la iluminación de las velas, vamos a estar encargados también de poner todas las flores. Muy bien, muy bien. Y de que ustedes, bueno, pues tengan, digamos, un encuentro en la casa del Señor lo más agradable posible. Muy bien. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro, por favor, lo más concentrado posible y le pido, por favor, la máxima concentración a Dios en estos momentos por el respeto que se merece. Sí. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea su nombre, hágase la voluntad, así la tierra como en el cielo. Venga a nosotros su reino, así como... Uy, es que no. No se preocupe, tranquila. Vuelvo otra vez a empezar, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase... Tu voluntad. Tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad. Líbranos del mal. Víbranos del mal y... Uy, me lo sé, de verdad, te lo digo. Vamos a intentar, vamos a volver al principio otra vez. Bueno, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Líbranos del mal. Se ha saltado usted la mitad, ¿eh? La mitad. Sí, la mitad prácticamente del Padre Nuestro. Bueno, yo, dígame lo que es, si yo me lo miro bien y así nosotros lo llevamos bien aprendido. Repita conmigo, Dios te salve María y el aire de gracias. Dios te salve María y el aire de gracias. Gracias, señores, contigo, recordamos a nuestros doctores y no nos dejes caer en la tentación más liberados del mal. ¿Qué tiempo llevan ustedes de esa relación? Pues llevamos nueve años. Ah, que son ustedes ya, digamos, que llevan ya tiempo, ¿no? Sí. Nosotros estamos luchando desde lo que es la parte de la Eucaristía y sobre todo el cristianismo, de que vengan ustedes lo más limpias posibles a la casa de Dios. No, sí, yo sé la postura que tiene la Iglesia. Usted nueve años, pues bueno, pues imagina, como todo domingo, pues le tiene que haber dado por todos los lados ya. ¿Cuántos momentos habrá habido ya de gozos? Sí, sí, ni tanto, ya se lo puedo asegurar. Me imagina, además se la nota usted que, vamos, que tiene usted que cogerlo con unas ganas y con un deseo, ¿verdad? Que le tienen que sudar hasta las manos, pero es normal. No sé, muy experimentado está usted en este tema, ¿no? Es Dios quien nos informa de todo esto. Entonces es normal que, Sonia, que disfrutemos, que sintamos el sexo, porque el sexo es bueno también, Sonia. Amén. Por supuesto que sí, y de hecho muchas veces, pues qué rico, ¿verdad?, cuando se come con ganas. Sí, sí, ni tanto, ni tanto. La veo usted muy simpática, la deseo una feliz boda. Me ha gustado muchísimo la naturalidad con la que he hablado con usted. Vaya, siempre soy igual, ¿eh? No, pero tiene que ser usted, tiene que ser usted. No tengo que cambiar. Sí, pero tiene que ser usted. Domingo yo sé que va bastante apañado ya, es decir, que significa que va bastante desahogado ya. Tiene que ser usted muy especial. De todas las maneras, vuelvo a repetirle que le deseamos la mayor felicidad posible en su matrimonio. Y a seguir enganchada, porque se nota usted que tiene que ser de las que no tiene que dar muchos problemas. Usted, aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, le estoy echando. Bueno, bueno, pues yo me alegro que sea un sacerdote tan moderno, de verdad, se lo digo. Sí, la verdad, tengo un... Sí. Me ha dejado de piedra. Bueno, pues que tenga usted un feliz día. Le voy a pasar también con secretaría por si hay algún documento que necesite usted firmar. Vale. Pero que tenga un feliz día, ¿eh? Doña Sonia. Muchas gracias. Y a seguir bombeando, como dice la palabra. Muy bien. De paso, de paso, bueno. Sonia. Sonia. Que soy la Monse. Pero es que es una broma, no me lo puedo creer. Estoy jodiendo la risa, te lo juro, no lo podía más. Sonia, bonita, soy el padre Montalvo de Cadena Dial. Hola, Sonia. ¿Cómo estás, bonita? Te estamos gastando una broma telefónica de parte de Monse del programa Trevete de Cadena Dial. Soy el padre Montalvo. ¿Cómo estás, Sonia? Ay, Dios. Pues mira, ahora me vino como un plan, porque yo pensaba que era la verdad. Bueno, un besote muy grande a las dos. Muchas gracias. ¡Venga, felicidades! ¡Chau! 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 Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora Doña María Ángeles. Muy buenos días, Doña María Ángeles. Soy el perito de la compañía de seguros que tenemos el problema este que ya ha tenido usted en su casa sobre el agua del tejado, ¿no? Sí. Vamos a ver. La hemos liquidado ya con 800 euros, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pues entonces yo la llamo para decirle que ahora mi mito el seguro tampoco puede, de repente, empezar a pagar a todo el mundo. Entonces, esto va a tardar por lo menos 5 o 6 años hasta que eso podamos pagar, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Sí, está la cosa muy mal, ¿eh, Doña María Ángeles. Yo, sinceramente, le voy a ser sincera, ¿eh? No lo voy a engañar. Y yo quiero que sea usted sincera y usted me diga lo que tenga que decirme porque yo se lo voy a decir igual. Escuche, de tal manera le voy a decir una cosa. 5 o 6 años se pasan rápidos hasta que se le pueda arreglar eso, ¿eh? No, 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 no. De tal manera, usted está dando muchos partes últimamente también. Estoy viendo aquí la póliza. He llamado usted ya bastante veces. Es decir, ustedes es que no tienen tope como cliente. Ustedes se piensan que nosotros en las compañías de seguro que es que nos regalan a nosotros el dinero. Bueno, vamos a ver. Ustedes no tienen hartar. Ustedes no tienen hartar. Es decir, ¿están ustedes a ver cuánto puede ensangrar el seguro? Estamos pagando un seguro, ¿para qué? ¿Para nada? Hay que dar partes con conciencia. Hay que dar partes, hay que pensar, hay que ponerse como si el seguro fuera nuestro. Es que, claro, usted es una persona que consume el seguro. Y usted hace uso del seguro. Ah, qué barbaridad, pero bueno, madre mía. No, es que se están poniendo las cosas muy mal, ¿eh, Doña María Ángeles? Y se lo pido, por favor, que tenga usted este aguante de que estos 300 euros se lo demos. Déjenos usted un plazo de 5 o 10 años para dárselo poco a poco. ¡Uh! Madre mía, no, bueno, vale. No, 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 vale, no. Es que usted tiene que comprender que ustedes no tienen hartar. Ustedes por llamar al... No, como que estamos pidiéndole a la compañía todos los días dinero, vamos, no me digan ustedes las tonterías. Pero vamos a ver, que la función nuestra y nosotros como ganamos dinero y como nos hacemos verdaderamente potentes como compañías de seguro, es cuando ustedes no nos dan gasto y ustedes pagan la mensualidad. Así es como nosotros funcionamos. No me diga usted que no podía haber usted aguantado con el tejado roto. ¿Cómo iba a aguantar si me estaba entrando agua por las puertas y todo, pero usted sabe lo que yo tenía aquí en mi cuenta? Pero aunque le estaba entrando agua, se puede poner uno un cubo, un cubito. Pues claro, estoy yo con el cubo ahí puesto en la puerta de la cocina, que no podía ni entrar ni nada. Que nos hemos puesto muy caprichosos y que nos gusta también mucho llamar al seguro, señora. Vale, 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 me parece muy bien. Ustedes para cobrar están los primeros, ¿no? Pues igual estamos los demás. Es su obligación, es su obligación pagar... Es mi obligación, pues mire usted, de aquí para adelante, me doy debajo de la compañía y a tomar por rato. A ver... Fíjese usted cómo es, fíjese... ¿Me estás echando en cara 800 euros que me han dado? Vamos, por favor, a ver, vení usted personalmente y lo había visto. No, es que si voy yo, como perito general, le digo yo que usted está con el cubo puesto ahora, con el agua de... Ah, pues no sabía yo que estaba pagando una compañía para tener un cubo de agua puesto en la cocina. Usted tenía que haber dicho, pues mire usted, no me pague usted los 300 euros esto. Si a usted le viene bien, pues ya está. No, no, se quedan con ellos, a mí me da igual. Es usted gastona y derrochona, porque usted... Ah, mire, muchas gracias. Usted, como no lo conozco, no puede decirle lo que es usted. Lo siento en el alma, ya no puedo seguir hablando, que me están esperando. Le paso de tal manera su momentito con Ramón, que está aquí en mi despacho y que quiere decirle una cosa. Abuela. Hola, o sea que encima me dice a mí este señor que soy una gastona y una abusadora. Que soy Frank, muchacha, tu nieto. Que esto es una broma. Desde luego la madre de esos parios. ¡Marí Ángeles! ¿Qué? Que te estamos gastando una broma desde la radio de parte de tu nieto. Que somos de Cadena Dial, del programa Atrévete, que mi nombre es Isidro Montalvo. Anda, que, anda, que me lo has despegado, eh, que no es el día de los santos inocentes. Un beso muy grande, María Ángeles. Venga, adiós. Y a ti también, Francisco. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Diga? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señora Doña Ana María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de la Cadena de Hoteles. Sí. Ustedes estuvieron hospedados en la fecha 9, 10 y 11 de abril, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas tenían ustedes reservada el apartahotel? Éramos dos hoteles, dos habitaciones. Sí. En una, dos personas. Y en la otra había dos... Es que hubo un poco de... Bueno, en una había dos personas y dos niños. Y en la otra había uno, un mayor solo. Pues es que parece ser que nos han pasado una notificación a la central nuestra desde el hotel y nos han comentado de los apartahoteles que estuvieron allí tres personas más que han estado durmiendo en uno de los apartahoteles. No, lo que pasa es que... No, 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 no. Si no fue... Fue que los niños eran gratis y venían con dos mayores. Entonces los niños se vinieron... Digamos que los pusimos con dos mayores y luego una mayor sola. Que luego los niños se cambiaron de habitación y ya está. Eso fue lo que pasó. Pues es que esto no se puede hacer, ¿eh? Ustedes han pagado por una... Yo lo hablé, ¿eh? ¿Y qué personas estuvieron en el hotel, digamos que? Una de las señoras que se ha identificado es María del Mar... ¿Sí? Y su marido y... Viñan a verme, sí, sí. Bueno, pues estas personas no están registradas en el apartahotel y usted tendrá que abonar la instancia de estas personas dentro de lo que es el apartahotel. Pero ellos vinieron a verme simplemente, ¿eh? Ellos vinieron a verme, ya está. No, pero aunque... Pero a dormir no. Sí, sí, a dormir se quedaron a dormir, señora, porque está totalmente grabado todo lo que es la entrada y salida de las personas del apartahotel y está totalmente grabado. Es decir, es que encima eso es una mentirosa, perdóneme. Bueno. Bueno, ¿y qué problema tengo ahora? No, no, problema no. Es que me parece muy fuerte, perdóneme, que la esté llamando porque sabe usted que existen unos controles en los apartahoteles. A metir usted a dos adultos... ¿Qué cantidad tendría yo, cabrón? Pues le cuento un momentito. María Luisa, por favor, tráeme la factura de la... Sí, de la 138. Estoy hablando con la lista esta que se ha llevado a la gente a la habitación y me está tomando a mí como por tonto. Oiga, escucha un momento. Dígame, dígame. De lista nada, ¿eh? De lista nada. Yo aquí le alquilé la habitación, ¿eh? Y usted en ningún momento le perdió respeto. Para que usted venga perdiéndome la mía, ¿eh? Hábleme bien porque yo se le estoy hablando correctamente. Sí, pero no me trata usted a mí de mentir eso. Bueno, pues ni de lista ni de tonta, ¿eh? No, no, pero si es que estoy hablando con mi secretaria. Estoy hablando con mi... Y la lista esta. ¿Que yo he dicho el qué? La lista esta. Ahora también me estoy metiendo en su conversación. ¿Pero qué he dicho yo ahora? La borde. No, que está en el borde del escritorio, señora. Se está quedando usted conmigo. Pero señora, es que cualquier cosa que digo, está usted pensando que la estoy insultando. Cuando ha venido usted... Claro que sí, que se cree que se... Pero señora... Que está haciendo la ironía, ¿eh? Pero señora, que le estoy diciendo a mi secretaria que está en el borde del escritorio. La factura. Que no, que lo he vuelto a escuchar. La borde esta. ¿Qué, que yo he dicho? La borde. No, yo... No, eso es mentira. Mire, tranquilízase. Y hágame la cuenta. Cuando se me haga la cuenta, me llama. No, no, la tengo, la tengo ya, la tengo ya, la tengo. ¿Vale, vale? La factura son 465 euros. ¿De qué? De dos mil, dos noches son 400 euros. 465, sí, porque ya la hemos pillado como delito de engaño. Ah, madre mía, ¿de dónde sacó ese dinero? Señora. Sí. Yo la voy a pasar un momentito con una persona que creo que la va a ayudar a pagar esta factura. La paso. ¡Marí! Tonta que así, que has caído, has caído. No me lo puedo creer, madre mía. ¡Ay, Dios mío! Ahora, María, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial y que con todo el cariño te he dedicado a esta broma. Ahora, venga, gracias. Venga, un besote muy grande. Igualmente. ¡Gracias!